Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio más de Micas y Cartones, te habla Edwin Pérez señores, conmigo se encuentra Eduardo Negrón Ed, dímelo Eduardo que es la que hay, como está? Hola a todos, bienvenidos a Micas y Cartones, estamos bien aquí en Texas pasando frío, se supone que en octubre esté rico y hace un frío pelú, no sé ni que cayó está pasando, pero pues por lo menos hoy los cómics me mantuvieron calientito Oye estamos celebrando, este episodio es especial porque este episodio estamos celebrando lo que es el tema de Halloween, ya lo que falta es poquito ya para las navidades también, ya Eduardo las está sintiendo desde octubre con el frío Dímelo Eduardo, además del frío y los cómics, yo sé que tú compraste muchos cómics, voy a adelantarme yo para presentar los cómics míos, para no sentir la vergüenza que siento en todos los episodios Dale, 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 dale primero tú, dale primero tú, vamos de menor a mayor de hoy Ah, ves, siempre, siempre tratas de humillar a uno, en fin, vamos a comenzar con mi pick-up de Boom Studio, tengo Mighty Morphin Power Ranger número 44, este es el arco del Necessary Evil Ahora vamos para DC Comics, tenemos el anual número 4 de Batman Tenemos el otro cómic de Tales from the Dark Multiverse, esta es la versión de Death of Superman Tenemos este cómic que dije, no lo voy a comprar, pero lo vi y me lo llevé, así soy, soy un adicto a comprar cosas innecesariamente The Black Label, esta es la nueva historia de The Last God Y por último, tenemos lo que será el tema especial de este capítulo, de este episodio de Vicas y Cartones This is número 6 Dímelo Ed, ahora déjame acomodarme bien, para ver todo lo que tú compraste Sí, esta semana fue súper, 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 súper grande Empezamos por Black Label, empezamos por Hard Link, el libro número 2 Joker por Jeff Lameo, es Joker King Smile número 1 Tenemos a Batman Anual número 4 He escuchado muy buenas cosas de este Tenemos a DC's número 6 La portada de horror La portada zombie, en el cual Darkseid se ve igual que Darkseid, porque el tipo se ve como un zombie Sí, él se ve, de cualquier forma se ve Tales from the Dark Multiverse, Death of Superman Tenemos el cómic de apeso, la muerte de Superman Sí, man Y The Black Label, The Last God Libro número 1 Ah, también te lo compraste También me lo compré Y The Hill House Comics, de Dark Label Tenemos Baskets Full of Head Este es por Joe Hill Y The Marvel tenemos esta semana a Venom número 19 Y seguimos a Boom Studio Este es el cómic que le compré a Edwin Porque los colecciona Sí Power Rangers, ¿cuál es? Porque no sé cuál es el issue El número 44 Power Rangers 44 Esto va directo para Puerto Rico Sí, para mencionarle y lo ven bien raro Estas son unas variantes donde la portada es un panel Y tú lo juntas con los demás ejemplares Que las demás variantes Y te cuentan una historia Que está súper interesante Dime Edwin, ¿quién es el único que lo tiene en Puerto Rico? Yo soy el único que lo tengo en Puerto Rico Gracias a él Por Image Comics tenemos a Safe Sex número 2 Este libro es totalmente para adultos Tenemos por, a ver qué compañía esta Por Bald Comics tenemos Plot número 2 El libro perfecto para Halloween La historia está súper creepy Por Dark Horse tenemos a Black Manor número 4 Este es el último del issue Sí, número 4 Y la novela gráfica que compré esta semana Es por Bald Comics He escuchado muy buenas cosas de él Se llama The Savage Shore So, si la ven, cómprala No está muy cara, está 16.99 Eso es perfecta para Halloween Mira Pero nada Yo como que me perdí la cuenta un poco Creo que son como 16 cómios tuyos por ahí, ¿verdad? 18, contando la novela gráfica Como 15 yo creo Estamos ahí Estamos ahí Pero ya que estás tan motivado ¿Verdad? Mostrando todo lo que compraste Y humillándome una vez más ¿Por qué no nos muestras las portadas de la semana? Bueno, las portadas de la semana Estas tuvieron, este, casi todas son versión Versión Halloween Sí, buenísima Sí, empezamos por ver un número 19 Que por alguna razón Se me olvidó que venía esta portada de la semana Y me llevé la portada regular Estaré buscándola en la semana por ahí Eso pasa Sí, llegué Y cuando fui a hacer el video Y yo ¡Ah! ¡Sara madre! Esta portada llegaba esta semana So, pues la buscaré en la semana So, me compraré otro cómic más Porque la portada está muy buena Y esta portada está hecha por Jig, Yuk y Lee Todas las portadas tienen nombres súper difíciles Esta semana Solo más seguro Sus madres me llamarán A decirle que le dije el nombre del hijo Mario La segunda portada que tenemos Es de Marble Zombie Resurrection Número 1 Y esta portada es de In-Yuk Lee Se parece al otro también Pero es otro nombre diferente Otra de Marble buena Es la Marble Zombie Resurrection Número 1 Y esta portada es por Jig, Yung, Jun Otro nombre difícil De DC Tenemos DC número 6 Por Mark Brooks Y The Basket Foot of Heads Número 1 Por Joshua Middleton Mira Esas fueron las portadas que salieron esta semana Versión Halloween Voy a confesar algo Las portadas se supone ¿Verdad? Que siempre Como los pasados episodios No las dividimos Pero El productor Ultra Animator Dijo No, déjase a él Que él las diga todas Porque son nombres tan fáciles Lo quería castigar Lo quería castigar Libérate, castigo Trabajalengua Estos terminan con Lee Son paras de Bruce Lee Sí, al parecer Espero que ninguno sepa karate Porque si no me van a dar una pela Bueno Como mencioné Este episodio Va Hay un tema Muy especial Dedicado a Halloween Y que mejor manera De hablar de una de las historias Más calientes En cuestión de horror Y de superhéroes Que es De DC Comics This is Esta historia Trae Seis Ejemplares Principales Este es el último Que salió esta semana Y uno Que está ahí Que se llama This is A good No good Way to die Yo creo que se llama Algo así Yeah Algo así Son siete cómics Que completan Esta historia Que está Super brutal De principio a fin Hay sangre Hay muerte Hay zombie Hay de todo Un poco Vamos a hablar un poco De este último ejemplar Ed Que te parece este último ejemplar Bueno El ejemplar estuvo Es más o menos Era Siguió el mismo patrón Que los otros Este Tuvo un momento Que tú decías Como que rayos Este Vamos de nuevo aquí A lo mismo Vamos a prepararnos Porque va a morir Más gente Y Siguió Siguió lo mismo Este El escritor creo que era Tyler Kirkman Si no me equivoco Hizo un muy buen trabajo Escribiéndolo Él escribió Injustice Él tenía un poquito De experiencia En escribir Los personajes Mucha gente no le gustó Porque cambiaron La esencia de los personajes Porque mucha gente Quiere que los personajes Sean fiel siempre A mí me encanta Cuando los cambien Porque le da otro punto de vista Así es Y él es una persona Que lo hace muy bien El cómic El cómic me gustó bastante Creo que fue un poquito Rush Aunque el cómic fue Un size un poquito más grande El final estuvo muy bueno Pero no me esperé No me esperé El final Como pasó No me esperé Que terminara Donde terminaron Y Te deja con las ganas Porque puede ser Que haya algo En el futuro Y Pues el cómic Te dejó con muchas Muchas preguntas Más que respuestas Y dímelo Ed ¿Qué fue lo más Que te gustó Dead This Is? Pues lo más Que me gustó A partir de las portadas Que las portadas Estuvieron Súper demente Hay unas portadas Que eran Dedicadas a Políticas de terror Otras portadas Estaban Hechas Como zombies Las de terror Estaban hechas Por Jasmine Putri Uff La dura Y Si Y las de Las de zombies Estaban hechas Por nada más Y nada menos Que Francesco Matinas Sobre esas portadas Ya están Tienen nombre En mi pared Falta que termine De organizar mi oficina Para ponerlas en la pared Porque de verdad Que están Exagerados Otra cosa que me gustó Fue que todo el mundo Esperaba en la historia Que los Los héroes de la historia Fueran la trinidad Fueran Batman Wonder Woman Y Superman Y La tienen un poquito de spoiler Pero el primero que muere es Batman No, no Pero ahí No es que No un poquito de spoiler Aquí vamos a hablar Con todos los spoilers Habido y asistido Batman fue el primero que se fue Y ahí todo el mundo dijo Güey ¿Qué pasó? Eso Es que Eso fue un gancho Sorpresa ahí Porque es como tú mencionas Y perdón que te interrumpa Todo el mundo pensó Que la trinidad Iba de nuevo A salvar esto Y el primero que se fue En volante fue Batman Y ahí es que tú te preguntas Ok Si Batman no es Quien nos va a salvar Quien demonios es Si Y ahí va Ok Se fue Batman Le sigue Superman Y se fue Superman Y ahí tú dices ¿Quién nos va a salvar? Wonder Woman ¿Y qué pasó? Lo pintan Lo pintan Como si Wonder Woman En realidad Nos iba a salvar De que pues El destino de ella era ese Pero Algo que No sé No sé si se le puede llamar predecible Pero como que Yo sé Ya Ya me han demostrado Varias veces Que si tú tratas de matar A uno de estos héroes Y te le pegan mucho Él te va a contagiar So ya Yo sabía que Venía con algo ahí Si algo que me gustó De la serie Era que El virus Tenía Ya que él era El Anti-Life Equation Cuando Superman estaba a punto Ok Me van a matar El virus Buscó una forma De como Matar a más gente Más rápido posible Si So el virus Pensaba por sí mismo Y dijo Ok Van a matar a Superman So yo siendo el virus Del Anti-Life Equation Voy a buscar Y voy a hacer Lo que Superman hizo Para matar Totalmente destruir La galaxia Donde estaba el planeta Tierra Como tal El Milky Way Como se dice Y fue inesperado Y al final Este ¿Qué fue lo que él hizo? Él se fue para el Sol Y estaba consumiendo el Sol Para que el Sol se apagara Y todo muriera Él iba a gastar la energía Del Sol completamente en él Si ¿Era eso? ¿O pelea con todo El Green Lantern Corp? Todo Si No había forma Ellos dieron clientes En el Corp Y dijo Mira El Anti-Life Equation Ganó Vámonos de aquí Sí Y así fue Alta del mantenimiento Del Internaverla Estaba allí Todo el mundo Todo el mundo estaba allí Pero estuvo muy bueno El cómic Porque Hay muchas cosas Que no te esperabas Casi todo el mundo murió Los hijos Fueron los que tuvieron Que venir A tratar de salvar Todo Y Y Vemos 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 Que el futuro El futuro En esa historia Está en buenas manos Hubieron muchos cambios De superhéroes En la Internaverla Que nunca ha sido La Internaverla Que fue Black Canary Exacto El único De la familia De Batman Que está vivo Ahora mismo Es Damian Y Alfred Bueno Damian Alfred Y Kelina No Mentira Selina Kyle No Están bien Contagiadas Por el virus Los que quedan Son ellos Porque Si no me equivoco Está en la portada Señores Está en la portada Wow Si no me equivoco Este Pues Y Harley Se quedaron Se quedaron Sí No se fueron Para allá Exacto Lo que sucede Es lo siguiente Este virus Que by the way Me gustó La forma En la cual Utilizaron Para que el virus Se propagara Por todo el mundo Y por toda la galaxia Que fue por Este factor tecnológico En el mundo Fue a través De un smartphone Una tablet Un televisor Lo que Cualquier cosa Que fuera inteligente Eso iba a contener El virus De Del anti-life Equation Y pues Ahí te contagiabas Que era como Una especie de rabia Tipo zombie Whatever Entonces Me gustó Ese detalle Me gustó El detalle De que Mi gente Todos Todos los Ejemplares Va a haber acción Y va a morir alguien Eso es definitivo No hay ningún Ejemplar Ni uno Ni tan siquiera El time Que dejaran Alguien vivo Y la forma Que los matan No es como Ok Moriste Check Hiciste un Checkmark Es la forma En que Todas las muertes Tú las sientes Tú como que Diantre Busco la forma Más Dramática De hacerte Como que tu corazón Comparte tu corazón Del superhéroe Y matarte Si Hablando de eso Que Que imagen Tú recuerdas Que Tú dices Como que Diantre Esto quedó Demasiado de brutal O esta pelea Entre estos héroes Estos villanos Quedó Demasiada En la historia Hubieron varias Una de ellas Fue Cuando Damien Estaba en el piso Sabiendo que Su papá murió Que lo escuchó Cuando Alfred Le metió El escopetazo Si Otra escena Fue Cuando Alfred Fue con El Con el 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 Este O como Yo no sé Como dice en inglés El 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 Y Y Destruyó Suidad Gótica Porque Sabía que No había Más Nadie Y Otra Parte Fue Cuando Superman Tuvo que matar a su padre Sabía que no había Vuelta atrás Y hubieron muchas Escenas Como digo Todas las escenas Fueron Fríjamente Calculadas Para Para tener ese momento Shock De que Wow Este Este cómic No fue No se hizo por hacerse Como que vamos a hacer un cómic De Halloween Y vamos a tirar a superhéroes Vamos a matarlo Si Lo pensaron bien Hicieron una historia Y la historia No tiene que ver Con un virus Loco que se inventaron El 90 Live Equation Siempre ha existido Y Estaba él Lo hicieron de esta forma Así Y da resultados Porque eso es lo que se supone Que se controle De todo Y Pues se metió dentro Cyborg Evolucionó A través del cómic Y al final Y al final Ganó Nadie lo pudo detener Lo más irónico De todo esto Es que Cyborg Tenía la cura Si Nunca lo supo al final Y Cuando el woman Se lo dijo Y Otra parte Que me gustó mucho Fue Cuando Demian dice Que sabe Como matar a Superman Y Cuando el woman Le dice Bueno Técnicamente Tu no sabes matarlo Tu sabes pararlo Y es algo Que ella Siempre Es algo que yo siempre He mirado de Batman Que Batman Tenía siempre un plan Para todo el mundo Para detener a todo el mundo Pero El plan era solamente Para detenerlo Si Para matarlos Soy yo Porque Wonder Woman Ella si tiene que matar A quien lo mata Y ella pues tenía un plan Como Batman Para matar a Superman Ella tiene una arma especial Para eso Fue con ese propósito Si Hacerlo A mi una de las partes Que A pesar de verdad Toda la desgracia Y todo lo demás Daba un poquito de desgracia En todo esto Era que Cada vez que llegaba Un héroe nuevo A donde estaban Los sobrevivientes Los otros héroes sobrevivientes Y decían Ah este Y todos están bien Todos están vivos Y Batman Donde está O sea Todos preguntaban por él Era como que Ah Y cuando decían Pues Batman Falleció Y ya decían Como que En una parte Me acuerdo ahora En la parte del ex luto Que dice Ah yo soy la persona Más inteligente del mundo Venga que Batman está muerto ¿Verdad? Si Pues si Soy la persona Más inteligente del mundo Si Pero de verdad Que el comí Estuvo Muy bueno Para hacer un Un con Una historia Estuvo bueno Como mencionaste A veces Se sentía Apresurada Pero Todo tenía Como que El sentido De la palabra Era una historia Donde iba Comienza Iba al final No es como que O sea Algo más allá O que Maybe Posiblemente Este Tenga una continuación O no Porque no sabemos O sea Donde estaba Poison y Harley Si Creo que En la arca Eran Alrededor de 7000 Yo sé que Uno de ellos No sé si era Cyborg Uno de ellos Exactamente Eran 6. algo Si Se quedan como Se quedan como 6.5 millones de personas En la tierra Más nadie Y de eso Quedan Los superhéroes contados Si Entonces pues Ellos van a buscar Los otros planetas Para poder vivir Porque ya No se puede hacer más nada Y ahí es que nos quedamos Con Damian Como el sucesor de Batman Como todo el mundo lo sabía Y John L Siendo el nuevo Superman Ahora vamos a ver Que es lo que va a suceder Si La historia continúa En este nuevo mundo Con los sobrevivientes Y con los nuevos héroes Damian Como Batman Y John L Como el nuevo Superman Eh Creo No sé No me recuerdo bien Si Esta muchacha Que es de Miss Cura Logró irse con ellos O no Si Wonder Girl Wonder Que se llama ella Si Wonder Girl Si Wonder Girl Si Ella Ella Se vio volando Para donde ellos Pienso que si Ella queda Ella viva Queda Black Canary Que es la nueva Green Lantern Queda Green Arrow Y Wally West El Wallace Wallace West Wally West Wally West Es el pelo Y Wallace West Es el Ajá Ah y obviamente El héroe De esta De esta historia Lois Lane Si Y El que sorprendió Al final Que fue Green Arrow Que le tienen un tripeo Porque Batman Tenía un plan Para matar a todos Los superhéroes No era Green Arrow No era Green Arrow Porque Él no era Un 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 Alguien Alguien para tenerle miedo Y terminó salvando a casi todos Porque mató Mató Mato 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 Esa parte Queda cómica Porque él dice Él Ok Están en Temiscora ¿Verdad? Ya tomando acción Para montar a todos los habitantes En el arca Y salir fuera del planeta tierra ¿Qué sucede? Que Mera Siente como que algo Se acerca Y es el Kraken Comandado por Aquaman Zombie Y todos los Atlantians Atlantians Convertidos en zombie Las fuerzas de Temiscora Pues no tienen más remedio Que luchar contra ellos Y Ganar tiempo Para que los demás Sobrevivientes se vayan Green Arrow Viene Y le tira Con una flecha Con una puntería Super brutal A Aquaman Y le da en el ojo Y lo mata Y él dice Ah Y eso Que yo no soy una amenaza Para Batman Sí Se quedó maldido En esa Sí Era algo que el cómic Se ve musa en Justin Lee Que no importa lo que esté pasando Siempre están tirando 11 chistes entre Batman y Flash Y siempre hay Y tenía que pasar En este fue Este detalle Y quedó muy bien Porque Él ganó su respeto Él siempre Él siempre lo tienen de punto En todos lados Así que Ya saben Si quieren leer una historia De terror Con los personajes De DC Comics This is la historia Como mencioné Esta semana salió El último ejemplar Que es el número 6 Puede ir a tu tienda Con mis favoritas Y buscar los otros 5 principales Y el time Si lo tienen Si no Pues puedes esperar Entonces al Graphic novel Al trade paperback Cuando salga Que ahí Entonces me imagino Que incluirán Todos los 6 ejemplares Junto al time Y puedes disfrutar De esta Mega historia De horror Que de verdad Nos sorprendió Nos gustó bastante Sin contar Las portadas Variantes Como Ed mencionó Hubieron unas dedicadas A unas películas De horror Como la de It The Conjuring Final Detaination Friday No Nightmare of Elm Street Nightmare of Elm Street Of Elm Street No lo voy a decir más nada El punto es que Está muy bueno Y se lo recomendamos Que Si no lo han leído Tengan una Una miradita Esta semana De Halloween Para la próxima semana Pues Viene cargadita Por Vamos a comenzar Por Marvel Comics Tenemos Absolute Carnage Weapon Plus Número 1 O Weapon X Otra vez Tenemos la dicha Con el nombre Tenemos New Mutants Número 1 The Immortal Hulk Número 26 The Amazing Spider-Man Número 33 X-Force Número 1 Por DC Comics Tenemos Batman Número 82 Ya estamos llegando A lo que es El final De City of Spain Un cómic Que todo el mundo Debería de tener Y leer Justin Lee Número 35 Que como todos sabemos No sé qué va a pasar Con La Liga de la Justicia No sé qué va a pasar Con todos los héroes De todos los universos Lo que sabemos es que La maldad Ha ganado A.P.S. Predator A.K.A. Les Luthor Pudo ayudar A lo que fue Se me olvidó el nombre Ahora Perpetua Perpetua A tener su máximo poder Hay que ver Cómo Nuestros héroes favoritos De DC Logran salvar Su universo Y el de los demás Ed Qué más tenemos Para esta próxima semana Bueno Continuando con el Year of the Villains Tenemos A The Infected King Shazam Número 1 Tenemos A The Legion of Superhero Número 1 Tenemos Por Image Comics A Die Número 9 También tenemos Undiscovered Country Número 1 Que está escrita por Scott Snyder La cual El cómic Es Tiene el nuevo récord De cómic Ordenado Por Image Y el cómic Ya tiene Un contrato De televisión So vamos a ver Se habla muy bien De ese cómic También tenemos Berserker Unbound Número 4 Por Dark Horse En el último Issue De No One Left to Fight Número 5 Por Dark Horse También So ya lo saben Mi gente Esos son los cómics Para esta próxima semana Una semana Más liviana Gracias Adiós Si pero sumamente Interesante Hay muchos cómics Importantes aquí Batman Justice League Immortal Hulk Underscore Country Número 1 Underscore Yeah Hay muchos cómics Die número 9 También Hay bastantes cómics Buenos para leer Ed ¿Dónde te puedes conseguir? Bueno A mí me pueden conseguir Ed Underscore TechBigPlay En Twitter Instagram Y también nos puedes Escribir los comentarios En YouTube En TechBigPlay Y también en la página De Facebook TechBigPlay A mí me pueden conseguir En Twitter Como EAlexis02 Si no me equivoco Como quiera Va a estar escrito Por aquí Los invitamos A suscribirse A nuestro canal De YouTube TechBigPlay También los invitamos A visitar nuestra página Web TechBigPlay.com Visitar nuestras redes sociales En Facebook Instagram Y Twitter TechBigPlay Muchas gracias ¿Verdad? Por su apoyo Por vernos Por seguirnos Y por amar a los cómics Como nosotros Ah Muy importante Que no se me olvide Muy pronto Muy pronto Cierren 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 Esto va a estar bueno Muy pronto Además de vernos por YouTube Nos van a ver por la televisión Hackeando tu vida Así que Pendiente A Otro episodio Más De micas Y cartones Nos vemos Mi gente Saludos Hasta la próxima Más 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 Y Más 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 T